Sí, hoy por la mañana a través de la mesa electrónica del Consejo Deliberante presentamos dos proyectos. Uno de ellos tiene por objeto instar y solicitar al Poder Ejecutivo que arbitre los medios y sobre todo la ingeniería financiera que hace falta para brindar crédito y apoyo financiero a pymes, monotributistas, autónomos y cuentapropistas en general. Para ello proponemos que las herramientas financieras a tomar sean subvencionar o subsidiar, mejor dicho, la tasa de los créditos públicos o privados, recurrir al crédito público, generar fondos de garantías para respaldo y encaje de los recursos que se van a prestar a estos comodorenses que, como te decía antes, lo están necesitando. Y también reflotar lo que era el fondo de reconversión económica municipal de Comodoro Rivadavia, que estaba en la ordenanza 7802, que se viene suspendiendo en su utilización, pero que ahí están las herramientas, por ejemplo, el crédito de fomento y demás, que hacen falta en este momento justamente para acompañar a todos estos comercios y sobre todo el fin último es impedir que se bajen las persianas y conservar y cuidar el trabajo de todos los comodorenses, que nos parece que es lo más importante. Ahí señalamos condiciones que algunas tienen que ver o coinciden con los anuncios hechos por el intendente hoy también por la mañana. Y por otro lado, también hemos insistido mucho en que para esto hace falta empezar a tocar esos fondos financieros que tenemos, que son los plazos fijos, hablamos de un 30%, porque los fondos que se necesitan realmente hace falta volumen de recurso económico para poder llegar a todos los lugares que hay que llegar y con la eficiencia que hay que hacerlo. Gracias Ana Clara.